Otro sinistro vial en Viedma, en este caso, ocurrió en la mañana de hoy, cerca de las 7 de la mañana. El hecho se produjo en lo que es Boulevard Itusengo y Sati, entre un chiruriette color azul y este Volkswagen blanco, que muestran claramente las imágenes que están en pantalla. Hasta allí se acercó personal policial, donde llevaron adelante las tareas protocolares, que arrojaron algún tipo de datos que por lo menos preocupan. Por un lado, el test de colemia le dio positivo, en la prueba de rigor dio 0,96 de alcohol en sangre, esto para el caso de quien conducía uno de los vehículos, al otro conductor le dio cero. El infractor, además de conducir en estado de debilidad, tampoco tenía su auto en condiciones. De acuerdo a lo que se pudo constatar en el lugar de los hechos, le faltaba documentación del vehículo, no tenía la VTV realizada y tenía la falta de la chapa patente. Por supuesto que el vehículo quedó secuestrado. Y de acuerdo a lo que se dio a conocer, la prueba de alcoholemia le dio 0,96 de alcohol en sangre. Realmente un hecho lamentable y un episodio más de los que ocurren en cuanto a siniestros viales en la capital provincial, que ya está así moneda corriente. .